¡Suscríbete al canal! Más que lo fácil y tratar de guardar en algún lugar seguro las claves elegidas. Esta es la única manera de evitar ser víctimas de los fraudes virtuales. Y es que en los últimos tiempos se ha vuelto una de las estafas más frecuentes. Para los delincuentes es mucho más complejo dar con una contraseña difícil, recuérdalo. Generalmente los servidores están preparados para adivinar las que son sencillas. Incluso, aunque no lo creas, hay 10 claves que la gran mayoría de los usuarios en Google usan sin saber los riesgos que corren. Ahora bien, si esta información te resulta familiar, entonces es evidente que te será imposible evitar algún hackeo en tus cuentas. Es recomendable que las cambies de inmediato y que sigas las recomendaciones de Google. Cuatro números, al menos una minúscula y nunca usar números consecutivos. Siempre es preferible mezclar estas recomendaciones. Proteger tu información con una clave segura es muy importante, aunque no lo creas. El hecho de que puedan acceder a tu cuenta Google, pues les da la posibilidad de acceso a toda tu información. De esta manera quedas propenso a que puedan robar también tus cuentas bancarias y hasta hacer compras en tu nombre. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. ¿Qué festejan? Preguntó hoy en el periódico El Financiero el analista Pablo Iriart. De no creerse la reacción del gobierno mexicano y del partido en el poder, tras el veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna. Juan Gorio, así de chiquitos, así de perversos, la clase política del siglo XXI en México ha fracasado. García Luna es sólo una expresión de la gravedad del mal que gangrena el país. Y en lugar de que en Palacio Nacional apareciera el estadista, con un mensaje cívico, pedagógico, orientador, se presenta un matraquero que festeja la podredumbre, de la que él sin duda es parte, para sacarle utilidad electoral. Porque García Luna es corrupto. Entonces, hay que destruir la democracia. Ese es el mensaje de López Obrador al pueblo. Delgado, Mario Delgado, presidente de Morena, tan pequeño y perverso como su jefe político, llama a cancelarle el registro al principal partido de oposición. Vaya que Delgado también ha enloquecido. Empaquetan a García Luna con la defensa de la democracia que realiza un amplio sector de la población, de la ciudadanía del país. Porque desde Palacio a la hoguera todos. ¡Qué pretexto tan grotesco para justificar su asalto a la democracia! La algarabía del gobierno ha hecho que de la desgracia del país un festejo medieval. Llevar a los opositores a la hoguera, el linchamiento, la cacería de brujas. Al mismo tiempo, y en ese paquete, intentan desprestigiar un movimiento ciudadano que ha decidido defender a los órganos electorales para tener elecciones limpias este y el próximo año. El gobierno y su partido están abocados a su proyecto, que es la destrucción de la democracia. No hay nada que festejar en lo sucedido en Brooklyn, y sí mucho que corregir. Pero el gobierno va en sentido contrario. Fortalecer a los cárteles, deliberadamente o por omisión, y destruir a la oposición y, con ella, al sistema democrático. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de Proyección Política. Qué gusto me da saludarles. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy que, como siempre decimos, y sí, parecemos, pues la repetición de cada semana es jueves. Los jueves a mí me gustan mucho. Y es que no solamente porque sea viernes chiquito, pero algo distinto se siente, algo bueno. Y lo más bueno de todo esto es saber que ustedes nos están acompañando. Les saludo a nombre de mi querido amigo David Mendivil, quien ya en un momento seguramente va a estar aquí con nosotros. Y nada más para rematar este tema, ¿a qué se refiere Pablo Iriart? Es que, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus corifeos, entre ellos obviamente Mario Delgado, Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena, Epigmenio Ibarra, el publicista principal de Andrés Manuel López Obrador, personas como Félix Salgado Macedonio, gente que integra esta fauna, bueno, pues se han dado a la tarea de que a raíz de la sentencia o del veredicto como culpable, la sentencia todavía falta, pero del veredicto como culpable, de Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con ellos todos los que cada día le aplauden, empiezan a repetir lo siguiente, la marcha del próximo domingo 26 de febrero, segunda en defensa del Instituto Nacional Electoral, dice el presidente y repiten todos ellos, que en realidad es una marcha de la oligarquía del país para defender a Genaro García Luna. Y el presidente López Obrador, en los sermones de estos días, a partir del conocimiento de la sentencia, se ha dado a la tarea de repetir lo siguiente, no es cierto que el INE no se toca, en realidad es García Luna no se toca, eso es lo que dicen los conservadores. ¿Ustedes qué creen? Ustedes tienen la mejor de las opiniones. Mi querido amigo David Mandívil, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, Juan Lorenzo, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Canal 12, a quienes nos acompañan en Facebook, en Proyección Política y en YouTube, en Proyección Política de Geo. Va a haber mucho de qué hablar sobre este tema de la marcha del próximo domingo. Sí, sí, sí. A favor, en contra, pero ya sabemos que es darle elementos al presidente para hablar en contra de la oligarquía, de los conservadores, etcétera, etcétera. Lo que sí es que el caso de Genaro García Luna le da un giro y una connotación... Sí, total. ...muy diferente, porque no estamos hablando de las mismas condiciones de aquella primera marcha en el último trimestre del año pasado, porque este es un ingrediente extra. Y justamente más adelante les vamos a hablar de qué es lo que opinan dos exdirgentes nacionales del PAN. Sí, muy interesante. Vale la pena, vale la pena platicarlo. Oye, Juan Lorenzo, pues en el contexto internacional, se está llegando al primer año del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya, así es. Es muy rápido para nosotros, muy largo para los ucranianos y para los propios rusos, porque no ha sido nada fácil. Al principio del conflicto decíamos que los ciudadanos de Ucrania son duros, duros como lo son los rusos, traen prácticamente la misma sangre. Sí, sí, sí. Resistieron el asedio nazi en la Segunda Guerra Mundial, resistieron la unión de repúblicas soviéticas socialistas. Pero hoy se está llegando el primer aniversario y Vladimir Putin en muy pocas ocasiones toca en sus discursos, cuando se dirige al pueblo ruso, el tema de la guerra. Así es. Le da la vuelta, habla de mejoras económicas, mejoras sociales, políticas, pero ese tema es muy cuidadoso de no tocarlo. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, mi querido David, porque ¿cuál es la estrategia del presidente López Obrador? De López Obrador, de allá. Ya, 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 unas cachetadas para desconectarme. Perdón, fue un lapsus brutus. De Vladimir Putin, a mí me parece increíble, pero se dice que los sistemas totalitarios así funcionan, que a través de la reeducación de la mente, de la publicidad, de la propaganda, y para esto sirve tanto un libro que es fundamental, en 1984, de George Orwell, donde se dice que quien domina la historia domina prácticamente todo, el presente y el futuro. Quien se apropia del pasado, del presente, tiene en sus manos el poder de diseñar el futuro. Y es totalmente cierto. Bueno, en este sentido, yo no sé, ya a esto me refería, hasta dónde la población en Rusia puede creer esto. Tal vez hay generaciones, los más jóvenes, que podrían creer que esta guerra, que esta invasión a Ucrania, es realmente una guerra de liberación, de territorios. Es una guerra contra los nazis. Y aquellos seres pensantes como artistas, intelectuales, periodistas, personas de los medios de comunicación, pues cada vez más acosados e incluso echados fuera, desaparecidos, aquellos que se habían suicidado misteriosamente, potentados rusos, y otros más que, bueno, pues no tienen más remedio que oírse o callarse la boca. Porque a final de cuentas, el mensaje que envía Vladimir Putin es este. dice, en Rusia no se lucha contra Ucrania, sino contra Occidente colectivo. ¿Cuál es el efecto? ¿Habría que ver? Sí, sí, que todo el Occidente está contra nosotros. Así es. Fíjate, no es muy apartado de los discursos de un Hitler, por ejemplo. No, 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 claro que no. Donde él hablaba del espacio vital. Así es, así es. Ellos tenían que ir a la guerra para recuperar el espacio vital. Va por ahí, va por ahí. Y es que los contrastes pueden ser muchos, pero también las coincidencias. Vladimir Putin está forjado en la posguerra. Totalmente. De la segunda. Y para ello hay un video. Híjole, está. Que nos da una clasecita de historia muy breve, muy breve, en unos cuantos segundos, pero que nos ayuda a identificar quién es Vladimir Putin y sobre todo de qué está hecho. muy interesante. Vamos a verlo. Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial se dio permiso a un soldado para regresar a casa. Cuando llegó a la carretera cerca de su casa, vio un camión militar estacionado, cargado de cuerpos. Pues el país enemigo había atacado su ciudad. El soldado se detuvo por un momento. Observó que una mujer tenía unos zapatos muy parecidos a los que le había obsequiado a su esposa. Sin pensarlo, corrió a su casa para comprobar y cómo lo sospechaba. No la encontró. Así que regresó al camión y revisó entre los cuerpos y justo lo que tenía era su esposa. Así que pidió que la sacaran del camión para darle una sepultura digna. Lo curioso es que durante el traslado observó que todavía respiraba, por lo que fue trasladada a un hospital rápidamente, donde le dieron primeros auxilios y se logró recuperar. Paños después de la guerra terminada, su esposa quien pudo haber perdido la vida ese día quedó embarazada y dio a luz a un niño llamado Vladimir Putin. Es duro esto, mira, es de esas ironías que tiene la vida cuando no conoces la historia y vas siguiendo el video y te enteras que un soldado que iba de regreso encuentra a su mujer, pues qué triste, muerta, pero está respirando y dices, ¡ah, qué emoción! ¿Quién fue esta mujer? Pues fue la madre del hombre que ordenó la invasión a Ucrania, la muerte de tantos. Y cómo se acomoda todo, que le dan permiso al papá para visitar a su familia en plena Segunda Guerra Mundial y llega en el momento exacto, en el momento justo. Esta es una historia de película. Totalmente, es para una película esto, totalmente. Obviamente Putin crece viviendo esta historia, conociéndola, es cuando luego algunos dictadores, algunos jerarcas creen que son producto divino. Mira, mismo Hitler cuando se salva de aquel atentado de Stauffenberg, en este complejo en medio del bosque, cuando le pone la bomba y por equivocación la cambian y una pata de un soporte de madera de la propia mesa que hay inmensa, le sofoca la explosión a Hitler. Hitler ese día aparece en la radio nacional diciendo que prácticamente que la divina providencia lo había salvado. Sí, mira, ya hay una leyenda, yo no sé qué tanto es cierto, vamos a dar, me voy a dar a la tarea de investigar qué tanto es cierto, pero me lo contaron hace pocos días, bueno, lo que no es leyenda es que a Hitler él quería ser pintor y era un pintor mediocre, lo pasó en los mediocres, sí, sí, y él quería dedicarse al arte. Bueno, pues resulta que los principales críticos de su mediocridad ¿saben quiénes fueron? Maestros judíos. de ahí viene el odio, el rencor, quizá. Fíjate que si hubieran dicho eres un gran artista, Adolf, dedícate a pintar, ¿quién sabe qué hubiera sido de la historia? o como lo que alguna vez comentamos de aquel sargento británico que lo tuvo en la mira de su rifle y se acabó la guerra, ahí lo tuvo, lo puedo, le puedo haber disparado, matado, herido de gravedad y la historia hubiese cambiado completamente, el papá de Vladimir Putin no le dan permiso y la señora se hubiera ido a acabarse de morir porque no había sido o lo que tú dices, si no han concedido en ese momento media hora que se adelante o se retrasa, imagínate. Y luego la formación ideológico, política de Vladimir Putin pertenecer a la KGB, hay un video también muy bueno de Putin en diferentes momentos caminando y caminando muy a prisa, muy a lo militar pero solo moviendo la mano izquierda y la mano derecha muy quieta y empezó a gente a decir es que está enfermo, no, no, que era la forma de caminar de la KGB para ir siempre con la mano muy cercana a la pistola. Sí, por supuesto. Algo se ofrecía y así camina hasta hoy en día. Sí, hasta aquella paloma en ese famoso video que hay cuando él va caminando y se encuentra una paloma en el piso, yo no sé cómo le habrán hecho pero se ve genial y pasa a hablar de Vladimir Putin caminando y voltea a ver la paloma y la paloma hace esto con el ala y sigue caminando. Eso no lo he visto. Pero está el otro video que alguna vez nuestro buen amigo Manuel Valdez en producción nos puso que están en una ceremonia militar y está un vendaval, un aguacero tremendo, le ofrecen un paraguas y no lo quiere, lo rechaza. Y en contraste con Donald Trump que él sí se cubrió con el paraguas y dejaba descubierto a la esposa. Sí, 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 allá la mujer pues hay que Dios la ayude. Pues mira, hoy Vladimir Putin es el malo de la película, creo que merecidamente, pero de que es un personaje hecho de una pasta muy especial, creo que lo es. Sí, también para ser, digo, los tiranos incluso de la literatura tienen que estar muy bien hechos para convencer y Vladimir Putin no deja duda de que es un tirano actualmente. por supuesto, por supuesto. Bueno, nos vamos del tirano ruso y nos venimos a México, Estados Unidos con alguien que quizá pueda ser catalogado, ¿eh? Podría. Podría porque ¿cuántas vidas así cuántas vidas habrá costado el que Genaro García Luna haya intervenido a favor de grupos criminales? Uf, uf. Que él haya ordenado a su personal de la Secretaría de Seguridad a bajar y a subir cocaína de unos aviones hacia otros. Uf. ¿Cuántas vidas habrá costado que él le diera los uniformes de su secretaría a los malandros para que se uniformaran y delinquieran? Fíjate que es una de las preguntas que no tienen respuesta, pero ahí está. Pero que sí. Pueden haber sido las consecuencias de sus actos, de los hechos, de él, de Genaro García Luna y de que su jefe, el que lo puso ahí, que lo consideraba por su mano derecha porque se apoyaba en él, Felipe Calderón. Porque es una cadena, es hacia arriba. Así de simple. Pues hoy, dos expresidentes del partido bueno, del partido blanquiazul, del PAN, han expresado críticas. Tanto Gustavo Madero como Germán Martínez, perdón, y Damián Cepeda, tres, han dicho que se debe de hacer una autocrítica. Y esto me suena tanto, tanto, lo que expresaba Manuel Espino allá en el 2010, cuando él decía volver a empezar. El PAN tiene que volver a empezar. Hace 13 años hacía estas autocríticas, ¿eh? 13 años. Y hoy, tres expresidentes nacionales, coinciden con uno que también lo fue, de hacer esa autocrítica. Bueno, sí, perdón por mi exclamación, pero yo considero, yo lo voy a decir a título personal, encuadrenme a mí. Manuel Espino no es el ejemplo más generoso de la coherencia en la vida política nacional en los últimos tiempos. Yo puedo coincidir en los últimos tiempos, pero en aquel entonces, en el contexto del 2010, cuando él, cuatro años atrás, había ayudado a ganarle a Felipe Calderón la presidencia del país, porque era el presidente nacional del PAN. Sí, claro. Cuando tiene un rompimiento profundo con el propio Felipe Calderón, cuando lo exasperaba con una sola fotografía en medios nacionales, en ese momento, yo creo que tenía la calidad moral para hacer esas autocríticas al interior del PAN que le valió en la expulsión. Habrá que ver si estos tres expresidentes también los expulsan, pero no creo que el horno esté para bollos. Sí, no, mira, a mí me quedó a ir a la mente dos frases. Una, no sé si la dijo, debe ser, de Manuel Gómez Morín, uno de los dos fundadores junto con Efraín González Luna, pero la famosa brega de eternidad, esa es una frase que queda para la posteridad y tendría que ser principio de vida. Luego, cuando Manuel Espino toma la dirigencia nacional del PAN, él tenía una campaña muy interesante que se llamaba, era un juego de palabras, y se decía, hay que acercar el PAN al pueblo, así lo decía él. ¿Cuál es la frase ahora de la dirigencia hoy del PAN en manos de Marco Cortés? La frase es ninguna. han decidido hacer silencio, han decidido que no tienen absolutamente nada que decir con el tema de Gerardo García Luna, con el tema Felipe Calderón y Hinojosa, bueno, lo último que dijo fue Marco Cortés, Gerardo García Luna ni siquiera era panista, ni él, ni los de su equipo, no, oye, pero el que lo puso como hombre de seguridad, la máxima seguridad, era el presidente panista Felipe Calderón. Por supuesto. Hoy el PAN no tiene nada que decir, y así lo dijo la jornada y lo dijeron periodicos nacionales hoy, la táctica de acción nacional es el silencio, pero tanto Martínez Cáceres como Damián Cepeda, como Gustavo Muñoz, Madero Muñoz, dicen, eso no es lo que tendría que estar haciendo el PAN, callarse la boca, tienen que salir y dar la cara. Pues no, y están callados en la nacional con lo de Gerardo García Luna, por supuesto. Aquí en Durango están callados con lo de Gerardo García Luna y Duna, una voz, la de la vocera del ex gobernador, que no es expegadora, es vocera, tratando de defenderlo. ¿Se imagina que todavía sigue siendo vocera, defensora? Nadie le ha avisado que su función es otra y que eventualmente será la última en política, porque así como va, no hay que ser muy inteligentes como para distinguir que es de búsqueda y despedida. Sí, no, no, no. justamente, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, el panista Jorge Triana Atena expresó que Calderón ya no es militante del PAN. Ah, con eso. Y aquí algunos panistas los he escuchado hoy diciendo, es que Aispuro era priista. Ah, o sea, apenas se dieron cuenta. Sí, le ayudaron a ganar en la elección del 2016, seis años antes le ayudaron también a ser candidato y hasta hoy se dan cuenta que es que antes se fue priista. No puede ser posible. Y mira, esto es, pues yo iba a decir yo interesante, qué tan interesante será, no lo sé, pero un tuit que subió a la red Luis Felipe Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón, y lo voy a leer tal cual, aunque me da vergüenza. Me da vergüenza porque yo no utilizo esa palabra. Felipe Calderón a millones de mexicanos nos constan los productos de gallina que tuviste para enfrentar la delincuencia organizada, eso no cabe en duda. Mi propia vida siempre ha estado en riesgo por tu valiente decisión de ir contra los criminales y no podía estar más orgulloso de ello. Bueno, pues, digo, ¿qué puede decir de ti tu hijo? No, ¿sabes qué? A mí me gusta ese tuit. Sí, qué bueno. ¿Qué puede decir tu hijo? Qué padre, qué padre que un hijo tuyo reconozca tu labor en redes sociales, públicamente. ¿Te hayas equivocado o no? Claro. Qué bueno, me gustó el tuit. Sí, sí, sí. Y hay que también ser muy valiente para subir un tuit así. A mí me gustó, qué bueno. Yo a la que quiero escuchar es a la mamá que es diputada federal. Yo quiero que escuchar a los otros compañeros de su partido. Quisiera escuchar a Leitelles, pero como ella dice, calladita. No, 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 no. Así están, calladita y sentadita. Mira, hay un video muy interesante de Germán Martínez Cáceres que él dice, cuando yo fui presidente del PAN, Francisco Ramírez Acuña, que fue secretario de Gobernación antes que Juan Camilo Muriño, y si a mí me consta porque yo estuve ahí, se acercó al presidente Calderón y le dijo, señor presidente, creo que lo mejor es salirnos de esto de la guerra contra el narco. No está funcionando. Y otros más, también cercanos, y lo dice Germán Martínez Cáceres, le dijeron, señor Aguas con García Luna, Aguas con García Luna, tenga mucho cuidado. Y Felipe Calderón no quiso escuchar. Pues le fue bien porque no lo metieron a la cárcel como Javier Herrera. Así es. Ayer comentábamos el caso de manera amplia. Así es. Advirtió al presidente y acabó en la cárcel. Así de fácil. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y regresamos con más en Previsión Política. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango impreso y digital. Tu anuncio llegará al público que buscas y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije. El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. En Star TV tenemos lo mejor de los azules como Unicable, TUDN, Bandamax, Distrito Comedia y Fox Sport. También lo mejor de los rojos con Hexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo. Date cuenta, compara. Además, te damos suscripción cero pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com Súmate a la ola amarilla de Star TV. Ven y conoce Mina El Edén en el centro histórico de Zacatecas, donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar. Club nocturno, bar, galería, museo, recorrido subterráneo, eventos sociales y mucho más. Informes al 492-922-3002. Convierte tus sueños en experiencias inolvidables. Mina El Edén. En Megacable, además de buenas películas, también tenemos historias de éxito. Si deseas hacer carrera en una empresa sólida, tenemos un lugar para ti. Interesados presentarse con solicitud elaborada a la siguiente dirección. Y escribe tu propia historia en una empresa ganadora. Megacable. Soy Ale Silva y te invito a que te diviertas cada mañana con nosotros en Hoy en Durango. Tenemos la alegría y buen humor que necesitas para comenzar el día. Juegos, rifas y mucho entretenimiento cuando te esperan con nosotros. Acompáñanos de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por Canal 12. Despertar conmigo hoy. En la esquina ruda las chatarras y por los técnicos la comida saludable. La rama le comenta una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. Ya estamos de vuelta amigos y amigas de Proyección Política Jesús Ciccic amigo estimadísimo y caballero fuerte fuerte abrazo que bueno que estás aquí amigo Adolfo Núñez García estimado Adolfo muy muy buenas tardes Pedro Alberto Valderas Piedra amigo excelente tarde ya no hables de García Luna ya ese señor ya está jugado juzgado por los güeros porque lo único que están haciendo con eso es hacer más fuerte al dictador socialista AMLO ese viejo nada más busca incomodar a sus seguidores por favor bueno vamos a tomar vamos a considerar tu recomendación estimado Pedro Alberto Ricardo Aragón Wizar amigo estimadísimo fuerte fuerte abrazo también para ti Francisco Javier Miranda Villa estimadísimo Francisco Javier muy muy buenas tardes señora Tere Peinado que gusto también saludarla ojalá que esté usted muy bien estimadísimo amigo y lo digo con toda sinceridad Vicente Galarza muy buenas tardes dice ¿será cierto lo que se comenta que el INE es propiedad del PRIAN y neoliberales no no es cierto estimado amigo claro que no mira para tenerle el antecedente quienes aprobaron este consejo general del INE los partidos que hoy están peleando por él tanto Morena y sus aliados como el PRI y el PAN y sus posibles aliados junto con el PRD y otros no es propiedad lo que sí es cierto es que siempre los partidos han tenido metida la mano en esto pero así como que sea propiedad de unos o de otros no amigo no no les hagas caso Conchita Cázares querida Conchita qué gusto saludarla fuerte fuerte abrazo para usted Noemí justifica la muerte de soldados inocentes no tiene justificación estimado amigo yo en lo particular no creo en guerras santas ni en guerras justas porque siempre se cometen injusticias yo no lo creo Patricia del Campo Pati muy buenas tardes qué tan cierto es que Durazo fue gente de García Luna y el mismo jefe de la policía de la Ciudad de México esto es interesantísimo no lo sabíamos hace poquito platicábamos Pati acerca de el negro Durazo vamos a investigar este dato Ernesto Linares estimado Ernesto muy buenas tardes tendrán el dato del punto de partida y ahora sobre la marcha del domingo para defender nuestra democracia aquí en Durango estimado Ernesto me acaban de decir que va a ser por ahí de las 10 y media te voy a investigar bien la hora pero ahí en la plaza fundadores allí va a ser el punto de reunión Juan Chosarito Cayo muy buenas tardes Carlos Carrillo estimadísimo amigo Carlos excelente tarde uno más y le seguimos querida amiga Lorena Carvajal Terán qué gusto que estés muy bien y aquí con nosotros en esta bonita y fría tarde bueno de una vez nos quedan dos mis testargas como siempre amiga qué gusto mandarte este saludo Nefi Rojas estimadísima Nefi qué gusto que andes acá por estos barrios nuestros y Meño Moreno amigo fuerte abrazo para ti muchas gracias a todos por su compañía un saludo también a don Antonio Herrera que nos ve todos los días aquí en Proyección Política en Canal 12 nuestro buen amigo Saúl que nos acompañó también en las cámaras mucho tiempo un saludo y nos está viendo nos está viendo en este momento estimadísimo Saúl fuerte abrazo qué interesante Cruz Azulino de corazón también padece que ya ya tiene el Cruz Azul al Tuca Ferrer ahora sí van a ver lo que es bueno ahora sí les van a hablar pero sabroso a ver si así me gusta su estilo sí pero también me gusta a ver si así hay muchos jugadores que se crecen así teniendo ese tipo de presión y una anécdota rapidísima en 10 segundos ya fue a su primera presentación con el equipo y sabes en qué llegó en taxi el Cruz Azul no le mandó carro llegó en taxi ya ves que cuando dirigía Tigres andaba en un Ferrari sí pobremente fíjate que ayer lo platicábamos parecía que iba a ser Hugo Sánchez sí hombre a mí me da cosa con Hugo le tienen una fobia que no me gusta pero es eso es el miedo y se llama discriminación positiva eso y es el miedo no solo de los jugadores sino de los directivos porque es un tipo una mentalidad que raya en la soberbia echado para adelante muy exigente consigo mismo por eso tuvo el éxito claro en el Real Madrid que es donde la rompió más se diga lo que se diga Hugo Sánchez es el mejor jugador en el extranjero de nuestro país es el mejor punto indiscutible hay quienes dicen que Rafa Márquez fue excelente extraordinario sí pero no llega eso no es alto no es alto qué interesante pregunta nos decían que si Genaro García Luna fue subordinado del Negro Durazo pero mira perdón Genaro García Luna nació en el 68 en este momento tiene que 55 años 55 años el Negro Durazo su apogeo fue en el sexenio de José López Portillo y ese sexenio fue del 80 76 82 de López Portillo sí fue terminó en el 82 76 82 o sea que Genaro García Luna andaría por los 12 años de edad sí no 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 creo que las mañas si las aprendió eso es claro estimada Pati se me hace que nos pusiste un 4 sí porque la pregunta es qué tan cierto es que Durazo fue gente de García Luna tal vez al revés como madrina como pero yo creo mira vamos a chupar cuando murió el Negro Durazo en el 2000 no entonces no no y nació en el en el 18 en el 18 sí no sí pero hay que hay que recordar que Vicente Fox llega en el 2000 sí es decir no coincide y justo antes de la llegada de Fox García Luna estaba en el Cisen entonces no sí no no coincide no estimada Pati no pero gracias por hacernos pensar gracias sí sí eso que nos hizo pasar aceite es un poquillo ridículo porque bueno andamos batallando con las matemáticas quien no está batallando con las matemáticas es la contralodora del estado Tania Julieta Hernández Maldonado porque apenas llegó al cargo en septiembre del año pasado por cuestiones obvias con el nuevo gobierno y hoy da a conocer información bastante interesante además de lo que la Auditoría Superior de la Federación nos informó el pasado martes con respecto a que el gobierno anterior el de José Rosa José Ispudo Torres no justificó el gasto de 8 mil 140 millones de pesos tan solo en el 2021 y lo que decíamos ayer ayer cuestionábamos que irá a salir de enero a septiembre 14 del 2022 pues ya la contraladora Tania nos está diciendo que son mil 500 de pesos desviados desviados no está diciendo sin comprobar desviados hacia dónde es lo que reportó la Federación y eso solo de enero al 15 de septiembre del 2014 lo dijo la contraladora Tania Julieta Hernández mira es interesante en el contexto que tú anticipabas en el bloque anterior mi querido David en cuanto a que Verónica Terrones regidora panista hoy integrante del Ayuntamiento Capitalino una vez más como defensora de oficio de José Rosa Ispudo Torres se enfrenta con otro regidor y ahí bueno pues se dicen algunas cosas porque el regidor dijo que José Rosa Ispudo Torres era el ratero más que más repudiado más conocido más conocido del Estado de Urango algo así entonces sale Verónica a defender se habla de los 8 mil millones de pesos observados por la auditoría y ella dice son observaciones nada más nadie está diciendo nada son observaciones y ella lo puntualiza muy claramente bueno pues la hoy titular de la Contraloría en el Estado así es es un mil quinientos millones de pesos desviados y ella confirma es lo que se reportó a la Federación desviados no dice otra palabra dice desviados no dijo presuntamente supuestamente podrían ser no dijo desviados yo ya quiero que sea la próxima sesión de Cabildo porque la sexta regidora vocera del ex gobernador tanto en el sexenio como lo comprobamos en el post nos quiere ver la cara como lo hicieron en estos seis años últimos es que mañana llega el recurso federal llegando se los depositamos señores alcaldes espérense es que la Federación no se ha depositado cuando había llegado y que buena fotografía nos puso nuestro buen amigo Paco Sida ahí porque va el ex gobernador hablando por teléfono y atrás Arturo Díaz Medina al que le llegaba el recurso federal y a poco el gobernador no sabía que ya lo tenían en finanzas y que no lo dispersaban a municipios a la UGEDA maestros a médicos a proveedores al señor de los tacos de barbacoa que nos dijeron de la colonia obrera que llegaban estos gandules de ahí del bicentenario que trabajaban en el gobierno del estado de Durango oye fíenos tres órdenes y al pobre señor lo dejaron con una pérdida tremenda hasta eso hasta en eso abusaron de la gente como para que hoy además de abusar se quieran burlar de nosotros paupérrima defensa de la sexta regidora pero ahora que no se iba a decir en la próxima sesión de cabildo no, no es que se desviaron esos mil quinientos millones de pesos pero para obra para cosas de vital importancia para este estado porque una de las cosas que decía no podemos etiquetar a nadie no podemos juzgar a nadie así lo dijo la sexta regidora cuando así llegó el gobierno anterior etiquetando juzgando persiguiendo y ella en su rama que era la de comunicación a ti a mí y algunos más nos cortó la cabeza y donde tratábamos de asomarla iba de nuevo y hoy pide no etiquetar a nadie no se trata de fobias no se trata de que apoyaste un candidato y ganó el mío se trata de veinticinco mil millones de pesos que este señor jose rosa salispudo torres endeudó en nuestro estado se trata de ocho mil ciento cuarenta millones de pesos que este señor no justificó sólo en el dos mil veintiuno se trata de mil quinientos millones de pesos desviados tan sólo de enero al quince de septiembre del dos mil veintidós que autorizó este señor el jefe de la sexta región si mira que me quedé yo pensando en torno al tema general garcía luna felipe calderón hinojosa que hay que aplicar la misma el mismo principio y aquí lo hemos venido diciendo pero es oportuno porque lo seguimos comentando no es posible que felipe calderón no estuviera enterado de lo que sea garcía luna no es posible que jose rosa espuro torres no estuviera por lo menos por lo menos enterado de lo que sean sus personas sus sus colaboradores abajo de él no es posible punto ya no hay defensa contra eso pero que es lo que molesta que nos quieran ver la cara ese es el punto que venga marco cortés y nos diga el legado del gobierno de espuro que llegue la diputada patricia jiménez y diciendo es que la auditoría superior de la federación se equivocó y que hoy diga sacaron de contexto mis declaraciones cuando sintió la presión que venga la sexta regidora a querernos decir es que se pueden justificar se tienen 30 días hay gobiernos que se tardan un año o 6 años o lo que dijo porque también lo mencionó hoy en cabildo que se habían comprobado 130 millones 140 y los otros 8 mil matemáticas puras y elementales eso es lo que molesta y ayer lo decíamos no que nos hayamos robado solamente porque eso en cabrita pero en canija más dilo dilo que se burlen de nosotros no que se rían que se burlen que es lo que sigue eso eso molesta mira mi querido David y ustedes amigos amigas y ahorita voy a hacer una aclaración amiga Pati porque es muy importante y muy pertinente tú y yo nos volvimos a equivocar estamos haciendo parte de nuestro redículo un vitae en este espacio de esta sola tarde pero voy a esto ya no sé ni a qué iba esa aclaración hizo que se me olvidara síguele ahorita me acuerdo pues yo espero la próxima sesión de carga mira hoy sale una nota de corte nacional Marco Cortés hizo dos anuncios el primero tema García Luna algún día vamos a fijar nuestra postura mientras es tema del cual no vamos a hablar se acabó el otro para anunciar fíjate que Acción Nacional ya inició el proceso interno de selección del candidato para 2024 ya lo iniciaron y la nota fue Acción Nacional se adelanta a sus hermanos del PRI del PRD y cuál es la referencia que da Marco Cortés para decir vamos a hacer la mejor elección del candidato fíjate nada más la mejor carta de presentación del blanquiazul son sus gobiernos estatales así lo dijo Marco Cortés gracias así va a estar morena y yo le mandé un tuit como el de Aispuro y su legado en Durango por supuesto que no me contestó no me ha contestado Marco Cortés serán tarburos decía el chavo el chavo del ocho serán bueno ya se me hajado lo he enojado porque me han dado risa vámonos a la pausa vámonos y luego la aclaración porque es importante regresamos con Jorge Mendívil para cerrar nuestro programa de hoy ven y conoce Mina el Edén en el centro histórico de Zacatecas donde la tradición y la diversión se fusionan para dar paso a un centro turístico que no puedes dejar de visitar club nocturno bar galería museo recorrido subterráneo eventos sociales y mucho más informes al 492-922-3002 convierte tus sueños en experiencias inolvidables Mina el Edén es el momento de estar bien informado de escuchar lo que nadie se atreve a decir Radio Cañón presenta NTR con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana enlazadas a través de la señal de Radio Cañón para que tú puedas estar informado de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana informativo NTR por Radio Cañón en Star TV tenemos lo mejor de los azules como Unicable TUDN Bandamax Distrito Comedia y Fox Sport también lo mejor de los rojos Conexa Cine Latino La Mejor y Claro Sports somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes ya es tiempo date cuenta compara además te damos suscripción cero pesos ¿qué esperas? contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com súmate a la ola amarilla de Star TV porque los cabareteros ya no tenemos temor de Dios martes y jueves 19 horas por Canal 12 Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible alucinaciones y desorientación es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente no te arriesgues si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Gobierno de México para brindar a las mascotas atención médica preventiva y tratamiento en caso de enfermedad las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país de esta manera se impulsa una cultura de tenencia responsable de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Hola rapidísimo estamos de vuelta amigos y amigas de Proyección Política Claudio Jesús Paz González amigo muy buenas tardes después de tomaros unos días para reposar solamente que a veces falla un poco vamos a seguir viendo con alegría de estar todos con ustedes estimado Claudio de Jesús descansa todo lo que haga falta pásatela bien no batalles pero qué bueno que estás con nosotros y Pati del Campo tienes toda la razón no me refiero al negro Durazo sino al gobernador de Sonora y tienes toda toda la razón y Rosario también nos dice no sean mensos está hablando de Durazo Alfonso Durazo el gobernador de Sonora y tienes toda toda la razón hay un libro que sacó el periodista Jesús Lemos quien en este momento está por ahí escondido porque la tiene sentenciada llamado El Licenciado es un libro de muy reciente aparición El Licenciado en donde efectivamente Alfonso Durazo fue del círculo cercanísimo a Genaro García Luna incluso antes de los tiempos de Felipe Calderón y a Genaro y a Alfonso Durazo nadie le ha dicho absolutamente nada yo le voy a mandar un tuit claro que sí para recordarle oiga señor gobernador de Sonora qué pasa con su amigo que se quedó en la cárcel allá en Nueva York vamos a ver qué me responde Hugo H. Leyva amigo Hugo muy muy buenas tardes Pablo Valdés amigo excelente tarde cambiando el tema porque todos los políticos son iguales ayer me puse a ver un programa que hablan sobre un libro que sacó el excretario del Papa Benedicto sí es un libro durísimo un libro muy complicado que muchos dicen hay que echarlo a la hoguera yo no estoy de acuerdo con eso pero ahí se dice que Benedicto y Francisco no tenían muy buena relación y esto no es un secreto aquí la cuestión es que es el secretario del ex Papa o del Papa de mérito Benedicto XVI quien revela este tipo de diferencias algunas de ellas durísimas voy a buscar más información estimado Pablo pero es cierto es duro el libro y habría que leerlo para investigar yo lo estoy esperando Chuy Núñez querido amigo Chuy abrazos cordiales amada necesito abrazo fuerte fuerte y apretado abrazo para ti Maré Guadalupe Lozano Guzmán muy muy buenas tardes como nueces son buenas para la memoria sí vamos a comer nueces y que no se nos a ver si no se nos olvida y comemos cacahuates Daniel Blanco estimado amigo Daniel muy buenas tardes sin defender a nadie pero son 25 millones menos lo de la deuda del sexenio anterior o sea el de Caldera 25 millones de menos pero sí que se investiga sí hay que investigar a todos amigo a todos sin duda alguna Ricardo Aragón Guizar amigo ayer sí fueron a la imposición de ceniza ayer miércoles sí pero a las 10 de la noche ya habían cerrado estimado amigo pero ahí viene el ayuno y además hay que hacer una recomendación antes de despedirnos porque mañana es viernes de vigilia está con nosotros Jorge Mendejo buenas tardes estimado estimadísimo Jorge con mucho gusto de estar aquí con ustedes si me lo permiten antes de empezar quisiera hacer un muy breve comercial para el restaurante de un amigo mío es el mesón de la doña así se llama está en calle Victoria entre Coronado y Aquiles Cerdán ahí en 20 de noviembre comida mexicana muy rica todo muy casero y una elaboración excelente el mesón de la doña ahí si dicen que vienen de parte de Proyección Política a lo mejor les hacen un breve descuento ¿dónde era? no hay ningún descuento acordado es en calle Victoria entre Coronado y Aquiles Cerdán más o menos al costado de donde era el cine Durango exactamente enfrente casi llegando a Aquiles Cerdán ahí está riquísimo es verdad y el local está muy bonito muy colorido muy bonito sí está bonito hay que daros la vuelta de mi amigo el licenciado Brian de la subsecretaria de Prevención Social aquí le mando un saludo y los mejores deseos para su negocio licenciado Brian venimos de parte de Jorge hay arregles de contra que hay de su quincena pues ahí se ponen a mano bueno ya hay un acuerdo por ahí miren en temas ya serios y bastante serios se ha mencionado aquí en el programa lo hemos hecho sobre el Walmart de las drogas en Filadelfia ahí en Estados Unidos este barrio donde que también le dicen el barrio de los zombies donde se puede conseguir cualquier tipo de estupefaciente y las imágenes que se ven de este barrio son siempre escalofriantes pues hay una nueva sustancia poniéndose de moda el tranc que suena como al crack que es chialina es un medicamento tranquilizante que cortan con fentanilo o con heroína muy barato y de ahí empieza a surgir la adicción de las personas pero así como una droga que se puso muy de moda por ahí de los 2010 el crocodile está al momento de inyectarse empieza a matar el tejido alrededor de la inyección causando necrosis la muerte total de la piel inclusive hasta llegar a perder extremidades alucinaciones cualquier cosa todos los efectos negativos que se pueden tener de una sustancia se pueden llegar a obtener de esta la llamada tranc ya está pasando de Filadelfia a las calles de California y aquí quiero retomar algo que comentaba la semana pasada si el narcotráfico podría terminarse yo decía que mientras la narcocultura siguiese creando potenciales narcotraficantes iba a ser muy difícil pero también mientras haya demanda de sustancias en Estados Unidos o en países que son grandes consumidores de drogas ilegales va a ser muy complicado que el problema de las drogas termine y por el contrario cada vez van a ir surgiendo cosas más bestiales para el consumo en las calles dos cosas rapidísimas este lugar usted lo puede buscar en YouTube póngale Kessington así se escribe con K Kessington Filadelfia y va a ver lo que sucede ahí es efectivamente un laboratorio de todas las drogas que hay en Estados Unidos y de ahí se expanden prácticamente a todo el país pero lo que decías el narcotráfico miren como lo conocemos marihuana cocaína fentanilo este tipo de drogas clasificadas como drogas tradicionales aunque sean de nueva creación puede terminar pero que pasa con esto con el tranq que es un anestésico para caballos es para uso veterinario entonces aunque un día ya no haya tráfico de drogas de ningún país hacia Estados Unidos ellos se van a inyectar sustancias que no están prescritas para los humanos y van a provocar esto que la piel se les pudre se les gangrena se les cae pero es un tranquilizante de uso veterinario precisamente las drogas de uso veterinario se han vuelto muy populares hace como unos 20 años se puso de moda la ketiamina que es igual para uso veterinario y los adictos a la heroína que no podían conseguir su dosis recurrían a inyectarse ketiamina porque producía alucinaciones fuertes pero al ser medicamento para animales digo si cualquier droga es letal al administrarse algo que está hecho para animales en este caso como el tranq para caballos imagínense el volumen de un caballo en un ser humano de ahí se desprenden las consecuencias negativas la necrosis la demencia y videos verdaderamente muy fuertes que se pueden encontrar en internet de personas bajo el influjo de estas sustancias justo anoche vi un documental con mi esposa sobre este barrio el uso del fentanilo y un reportaje que hace una televisora de Estados Unidos que va a Culiacán que es el centro o de la creación del fentanilo y uno de los tipos que lo hacen los contacta los lleva al laboratorio y daba a conocer por ejemplo que hacía él solo con su compañero 50 mil pastillas al día que son vendidas entre 5 y 10 dólares en Estados Unidos entonces sacando el promedio 7 dólares por pastilla y eso sí si se excede de los 2 miligramos es dosis mortal da una ganancia de 6 millones 650 mil pesos por día cuando realmente es económica que es el punto pues que allá como decía una vez Rubén Aguilar en una conferencia hace años aquí en Durango los gringos se meten todo lo que les vale claro por supuesto esa es la situación mientras que haya demanda pues hay producción fíjate en cuestión de cifras diarias y este es un dato verdaderamente fuerte al día mueren muchísimas personas en Estados Unidos por sobredosis pero cada 5 minutos hay una persona que muere por sobredosis en Estados Unidos y hablando precisamente de la silicina silicina ha matado a casi 107 mil personas en Estados Unidos nada más en el 2021 eso hablando de una droga en particular pero si ya englobamos sobredosis por heroína por metanfetamina cocaína todo lo que puede causar muerte por abuso de sustancias los números llegan inclusive hasta 10 mil muertes por día en algunas zonas del mundo fíjate y a esto hay que agregarle por supuesto que las muertes por fentanilo que también ya superaron las 100 mil aunque aquí hay una mezcla habría que ver exactamente a qué se refiere pero de esta droga de este anestésico para caballos no habíamos tenido noticias nota nueva y desde 2021 mínimo este volumen de personas ha muerto es que si hiciera un estudio de la evolución de las drogas hace un siglo que se consumía pues era marihuana era marihuana o un dos lo que hemos platicado la creación del triángulo dorado para surtir de marihuana al ejército de Estados Unidos y de ahí para acá la gran variedad bueno antes heroína que nace como un medicamento de ahí el nombre el opio antes desde luego pero la evolución ha sido muchísimo muy rápida y cada vez para peor para mal y fíjense nada más antes de irnos curiosamente conforme ha pasado el tiempo se han ido prohibiendo muchas sustancias pero ha elevado muchísimo su consumo si recordamos al creador del psicoanálisis a Sigmund Freud él consumía cocaína inclusive había como que cierta promoción de beneficios que podría tener esta sustancia por supuesto y ha pasado el tiempo y está demostrado todo lo contrario pero el consumo de la misma va en aumento día tras día la heroína misma como medicamento ahora ya está prohibido pero va en aumento cada día y a mí me parece que tristemente la demanda por el consumo de drogas y el envío de las mismas va a ser algo prácticamente infinito es difícil acabar con ese problema pero se tiene que buscar la solución bueno nos vamos Jorge muchas gracias papá gracias nos vamos cuando eso los dejamos con los cabareteros si Dios quiere nos vemos mañana viernes 6 de la tarde aquí en Canal 12 en donde más